Como aborda la unidad entonces rodeado de policías y va ahora con rumbo hacia el Palacio de Justicia donde deberá rendir las declaraciones preliminares ante entonces el Tribunal Noveno de Control. Recordemos entonces que desde el día de ayer se dijo sobre la captura del presunto asesino del periodista quien fue hallado muerto en su apartamento el 14 de este mismo mes. Nosotros vamos a estar pendientes entonces del desarrollo de esta noticia. Vienen ustedes el traslado, él estaba aquí desde muy temprano en la mañana y le toca ir entonces hacia la sede de los tribunales en Caracas para rendir las declaraciones. Con esta información volvemos al estudio. Gracias Mayela.